4 jóvenes murieron cuando el pícope en el que viajaban se accidentó en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico en Río Hondo Zacapa. Las víctimas fueron identificadas como Roberto Carlos Ramírez de 18 años, Eduardo José Esquivel Bautista de 22, José Alfredo Ruiz Miranda de 24 y Eduardo Mungia Paz de 45 años. Se informó que las víctimas del accidente regresaban a su vivienda en Tecún Lután luego de haber asistido a la feria de esta anzuela.